Alex, voltea. Una, dos. ¿Estás bien, amor? ¿Qué onda, Alex? Oye, sí vamos a ir, ¿verdad? Me han estado hablando toda la semana de la exposición. No creo que vayan. Perdimos a tu hermano, que no te importa. ¿No te quieres festejar o qué? No, lo chequeamos en la noche, por favor. ¿Va? Bueno, anímate, güey. Yo como quiera no me voy a llevar el carro. Sale, ya estás. ¡Alejandro, Alejandro! ¡Ra, ra, ra!